Seguimos con nuestro repertorio de nuestro perro profundo, la mujer es un grito, para que lo bailes, para que lo gustes, porque somos agrupación arena blanca. Todas las solteras, ponen más arriba, todas las solteras, haciendo palmitas, todas las solteras, ponen más arriba, todas las solteras, haciendo palmitas. Borracha, borracha, paso yo mi vida, por ese chiquillo, que me ha traicionado. Mis padres me dicen, hija ya no tomé, por eso perdiente, sigo yo tomando. Así es mi vida, así es mi destino, seguiré sufriendo, por enamorada. Borracha en las cantinas, matando mis penas voy, solo por tu culpa, por tu maldita traición. ¿Sabes qué culpa tengo yo? ¿Quién te hayas acostumbrado? Este pobre corazóncito. ¿Dónde están las mujeres, haciendo palmitas, sí señor? ¿Dónde están las mujeres, haciendo palmitas, sí señor? Así, así, así mi amor. Pásame la chela, quiero tomar, pásame la chela, quiero tomar. Mis amigos. Borracha, 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 paso yo mi vida, por ese chiquillo, que me ha traicionado. Mis padres me dicen, hija ya no tomé, por eso perdiente, sigo yo tomando. Que siga la fiesta, que siga el sabor, porque aquí están en el escenario, los chicos de arena, blanca, interpretando, les dejo las canciones del Perú y América. ¡Qué bonito, qué sabroso! Cervecita blanca, hoy estoy tomando, por muchas cantinas, solo tomaré. Si estoy perdida, si estoy perdida, no me importa nada, así es mi destino, por quererlo tanto. Cuanto más borracha estoy, me acuerdo de ti, maldito amor. Si borracha estoy, yo sabré por qué, si borracha estoy, yo sabré por qué. Ya no me critiquen, ya no me critiquen, solo déjenme. Ya no me critiquen, por ello tomaré. Que soñen las formas, que soñen las formas peruanas, porque ahora son seis, reyes al Perú. Gracias, gracias por el apoyo, Verónica Chambi y Yanet de la Cruz. Gracias, gracias totales, mi querido Perú. ¡Qué bonito concierto! Señoras y señores, ¿dónde están los aplausos? Y ahora sí, ya nos vamos, muchas gracias. Se viene al escenario la siguiente agrupación.